Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Henshin Impact, el videojuego que se actualiza más veces que Reteat Online, tócate las narices, eh Pues sí, hoy os voy a explicar, eh, os voy a explicar el sistema de citas Y diréis, pero bueno, ¿cómo que sistema de citas? Sí, sí, este juego tiene un sistema, digamos de citas, entre comillas, porque se llaman encuentros Y bien, os voy a explicar un poquito en qué consiste, qué recompensas podéis conseguir y esas cosas Está bastante entretenido y mola mucho, así que vamos allá, vamos a ello Lo primero que tenemos que hacer es ser, eh, creo que el nivel entre, creo que el nivel 26 de aventura, ¿vale? El que no sepa cuál es el nivel de aventura, pues lo tiene aquí, cuando le deis a pausa, pues podéis encontrar ahí el rango de aventura Pues si es 26, yo soy 45, si sois 26, pues podréis, eh, hacer estas misiones Bien, nos vamos a ir a los eventos, ¿vale? Nos vamos a eventos, antes de nada, aprovechar esto, ¿vale? Y coger las recompensas, porque es importante, ya que dan 300 protogemas, así que yo las iría cogiendo Bien, nos vamos a los encuentros y aquí lo tenemos, ¿vale? Encuentros parte 1, le damos a ir y podemos encontrar 4 personajes Estos encuentros son como unas misiones en las cuales podemos elegir diferentes opciones Y pasarán ciertas cosas y después, cuando termines esas opciones, tendrá un final Y ese final nos dará una recompensa, porque, pues tendremos que hacernos una foto con ese personaje Entonces, vamos a ello Lo que nos piden son llaves, ¿vale? Llaves de estas de legendarias Para hacer las misiones legendarias necesitas llaves Estas llaves se consiguen completando 8 encargos Es decir, que como tienes que completar 4 encargos diarios, ¿vale? Son 4 encargos diarios Por lo tanto, conseguirías 2 llaves en 4 días ¿Vale? No en 2 días como dije en el vídeo anterior En 4 días Muy fácil Para completar esos encargos, pues simplemente tendréis que ir a misiones ¿Vale? Y encontráis aquí misiones de encargo Aquí tenéis estas 4 misiones Las hacéis y ya tendréis 4 misiones hechas Mañana volvéis a hacer otras 4 y os darán una llave Y así sucesivamente También podemos entrar al desbloquear misión Que si le damos a L2, no sé como será en otra plataforma Pues podemos volver al mismo sitio de antes Yo ya he desbloqueado esta misión Esta misión de aquí Aquí como podéis ver que nos piden 2 llaves Aquí otras 2 llaves Y aquí otras 2 llaves Yo tengo 2 2 llaves de 3 Por lo tanto, puedo desbloquear a otra más Pues vamos a coger a Bárbara, por ejemplo Y tenemos la fuente de la curación Perfecto Ahora nos dirá Ve a tal sitio La preocupación de la hermana Victoria Pues simplemente tendremos que ir allí Y hablar Nos vemos allí Ya estamos aquí con nuestra hermana Victoria Vamos a hablar con ella Que no creo que algo Bla 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 Yo he escrito La verdad es que lo paso rápidamente Lo podéis ver vosotros No es simple Nos dice que vayamos a un sitio Vale, encuentra a Bárbara Y nos vamos a buscar a Bárbara Que está pues allí A 400 metros Nos vemos allí Pues aquí hemos encontrado a Bárbara Hablamos con ella Es que es extraño No encuentro ni uno El que no encuentras Bárbara, al fin te encontré Ya mucho tiempo fuera ¿Cómo? No dejes que nos encuentren ¿Por qué te escondes? Entrimonos en el bosque Está bastante Está bastante entretenido esto No voy a mostrar todo Vale, no voy a mostrar todo Voy a intentar pues Baja la voz No podemos dejar que nos encuentre Aquí está bien Esperemos un momento ¿Por qué lo estás evitando? Es un poco vergonzoso Es un poco vergonzoso ¿Por qué los conciertos del monstruo? A gente buena Esto lo vais leyendo vosotros ¿Veis esos corazoncitos? Pues no tienen que bajar ¿Vale? Que sí Y aquí ¡Ostras! Me he equivocado Y se va ¿Vale? He terminado Ha terminado La rama Me he equivocado Y se ha ido Y se ha ido Aquí como podéis ver Pues nos salen Las ramas Que hemos elegido Por ejemplo aquí Hemos elegido todas estas Podemos volver A darle a las ramas estas Y volver al mismo punto En el que estábamos Aquí es cuando La cagas otra vez Y se va ¿No? Bien Como ya digo Hay 5 finales Os dan 20 protogemas En cada final Bueno 20 protogemas Aquí por ejemplo Obten 5 recuerdos de viaje 20 protogemas Otras 20 protogemas Y otras 20 protogemas Es decir Que nos dan 60 protogemas Lo que equivale A lo que nos daban Las misiones legendarias Normalmente Porque yo que yo sepa Que yo recuerde Nos daban 60 protogemas Lo que pasa que esto Pues es más interactivo Más dinámico Y está bastante chulo Así que os recomiendo Que lo Que lo hagáis Y descubráis Los diferentes finales Yo no voy a mostraros Todos para que así Pues lo hagáis vosotros Tan tranquilamente Y ahí tenéis los corazones Y tal Y bueno pues Está bastante entretenido Aquí tenemos pues Los recuerdos de viaje Que supongo que serán Pues como unas fotos O algo que nos hacemos Y tal Y con esto amigos Pues Nos vamos A despedir Pero no sin antes No sin antes Tirar Un gachapón Vale Ya que tenemos aquí Ah por cierto Con el resto de personajes Funciona igual Es decir Te van a dar Las protogemas 60 protogemas Por cada personaje Por lo tanto Estamos hablando De 240 Protogemas Oye pues Está bien Está bien 512 512 protogemas Vamos a tirar uno A ver que pasa Ojo Morado Ojo que me ha tocado morado F en el chat Espada del sacrificio F en el chat F F F en todos lados F Pues nada gente Nos vamos a despedir Un saludo a Galadrius Un saludo a Anthony Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao Chao